Voy a asegurarle que no la denunciaré, si es buena conmigo. ¿Qué trató de decirme? A la quiso que quedara vivo para que yo pudiera cobrar mi recompensa. ¿De qué me está hablando? Del querido señora del atentado que planeó, quiso matarte. ¿Sabe que el Eugenio Karim pretende involucrarme en el atentado que tuvo en el casino? A la edad de lo que me dices es muy grave. Ya lo sé, aunque no tiene evidencia en mi contra. Si la llegan a cruzar, se van a ver en dificultades. No creo que llegue tanto. Lo que quiere es extorsionarme en otro sentido. Yo no lo voy a permitir. ¿Para rápido defenderme? Sí. Voy a casar a mi hija con Narváez para quedar libre lo antes posible. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? ¿No lo adivina? Siendo usted la gobernadora, nadie os hará molestarla. Señor gobernador, pero yo creo que... Usted y yo nos casaremos. El objeto de esta cena ha sido presentarles a mi prometido... ...y futuro esposo, el teniente de la marina, el señor Octavio Narváez. Bueno, bueno. ¿Qué pasa, papá? Es inaudito. ¿Pero qué pasa? Era una llamada anónima. ¿A mí qué te dijeron? Que tu novio, el piloto, es casado. ¿Saben que estoy casado? No sé. Eso es lo que yo me he estado preguntando desde que me llamó. Ahora te lo tengo la menor duda. Esa mujer es Pari Cruz Sombares. Solo vengo a decirte que mi mundo está incompleto, porque llevo solo a bordo de un pasajero. Solo vengo a enseñarte un corazón que está muriendo y me han dicho que ya no tengo remedio, pero yo sé que el remedio está en tu voz. Solo vengo a pedirte perdón.